¡Suscríbete al canal! Pero no podía faltar nuestro compañero Lalo de la Cruz, que el día de hoy nos trae unos ejercicios específicos para mejorar nuestros glúteos y femorales. No te lo puedes perder, quédate con nosotros, porque con el INDE también tenemos el premio estatal del deporte. Esto y mucho más tenemos. Quédate con nosotros, esto es Diviche. Chicas, como siempre, nuestra compañera Elba está al pendiente de dar una buena rutina, pero ahora nos toca trabajar nuestros chamorros. ¿Qué les parece si nos vamos? Esto es nuestra sección, Fitness. Fitness con Elba. Hola, bienvenidos una vez más a la sección de Fitness de The Gym. El día de hoy te traigo preparada una rutina especial para marcar la panturrilla. La panturrilla es el músculo que nadie se acuerda de él. Es el más difícil, por lo cual vamos a trabajar cuatro ejercicios distintos. Vamos a comenzar con la prensa, peso regular, para trabajar repeticiones lentas. Yo te aconsejo que hagas cuatro series de quince repeticiones lentas y suavecitas. ¿Cómo vamos a acomodar las piernas? Vamos a sentarnos primero, vamos a trabajar en la parte baja del aparato y vamos a trabajar lentos, suaves. Movimientos suaves, quince repeticiones, cuatro series. La panturrilla también se le llama gemelos. Gemelos porque son dos músculos distintos. Vamos a trabajar cada uno individual para trabajar la parte interna. Vamos a trabajar con las puntas hacia afuera. Vamos a sacar el aparato primero y vamos a hacer siete repeticiones con las puntas abiertas para trabajar la parte interna. Siete repeticiones y después vamos a hacer el cambio ahí mismo, puntas hacia adentro para trabajar la parte externa. Siete repeticiones igual. Las dos es una sola serie, de las cuales vamos a hacer cuatro seguidas. Como tercer ejercicio vamos a hacer unas flexiones sobre un banco. Vamos a tratar de combinar primero una pierna y después con la otra. Vamos a trabajar con una mancuerna. La mancuerna lo más pesado que tu cuerpo pueda soportar. Listo. Esta la vamos a dejar por un lado recargadita. Vamos a trabajar con una sola pierna y vamos a hacer repeticiones de diez en diez. Diez, una pierna. Y ahí mismo hacemos el cambio después de los diez hacia la otra pierna. Igual también de este vamos a hacer cuatro series. Ya por último para trabajar el cuarto ejercicio vamos a trabajar sobre el aparato, pero vamos a trabajar la pantorrilla a dos tiempos. Vamos a sacar siete repeticiones rápidas y después siete repeticiones lentas. Eso cuenta como una serie. De la cual también te recomiendo que hagamos cuatro. Acompáñame. Nos vamos a volver a acomodar. Vamos a sacar primero el aparato. Ya que no estemos seguros vamos a trabajar los pies derechitos. Trabajamos siete cortas. Y siete largas y lentas. Eso es. La rutina que acabamos de hacer es una rutina para marcar, para definir y para agarrar un poquito de volumen en la pantorrilla. Ya que la pantorrilla es el músculo que todo el mundo olvidamos. Ese no nos gusta trabajarlo. Así que yo te recomiendo que lo trabajes tres veces a la semana. No se te olvide. Soy Elba. No olvides ver la siguiente semana. Aquí estamos. Tiki Gym. Miren, hablando de premios, ¿qué les parece si nos vamos rápidamente con el INDE y con nuestra compañera Ana Cristina? Que el día de hoy nos tiene el premio Leones y el premio estatal al deporte. Bueno, nos vamos rápidamente. Esto es Deporteando. Deporteando con Ana. Con gran entusiasmo y orgullo, este pasado 20 de noviembre se reconoció a lo mejor y más destacado del deporte en nuestro estado. En el patio central del Palacio de Gobierno, el licenciado Rodrigo Medina de la Cruz, gobernador de Nuevo León, premió a los mejores deportistas de la entidad, así como municipios e instituciones, que se distinguió en materia deportiva con el premio Leones 2009. Así es. Estamos muy contentos, muy orgullosos por todos los deportistas y la gente que ha estado inmiscuida, envuelta en el deporte de Nuevo León. Y ahora tenemos una doble ceremonia, es el premio estatal del deporte y así mismo tenemos también los premios Leones. Estamos reconociendo y gratificando a lo mejor del deporte en el año 2009. Y también tenemos en esta ocasión un reconocimiento muy especial a Antonio de Nigris, a su familia, por el legado que Antonio nos deja y su tío, que además es su representante, pues pasará a recogerlo. Entonces para nosotros es un momento también oportuno en que nuestro gobernador pueda reconocer todo lo que Antonio hizo por toda la comunidad de Nuevo León. Durante el evento se reconoció de forma especial a personajes del ámbito deportivo e instituciones como la Secretaría de Educación y la Universidad Autónoma de Nuevo León. En cuanto a representantes nuevo leoneses, merecido reconocimiento para Ramiro Peña por su proyección internacional y su campeonato en la Serie Mundial de Béisbol 2009 con los Yankees de Nueva York. El momento cumbre del evento llegó cuando se entregó un reconocimiento a la familia del jugador profesional Antonio de Nigris, quien formó parte importante del equipo de los Rayados de Monterrey de fútbol sóccer y quien falleció en Grecia dejando una gran historia para el deporte de Nuevo León por su calidad deportiva. En cuanto al Premio Estatal del Deporte 2009 en la modalidad de deportista, se premió con cheque de 20 mil pesos, medalla y trofeo de León a Carla Gabriela Salinas de Canotaje y a Ricardo Naranjo Ponce de Voleibol como mejor entrenador. En este renglón también recibió reconocimiento en la modalidad de promotor deportivo el empresario regiomontano Carlos Bremer Gutiérrez, quien dio un mensaje muy emotivo por el orgullo de recibir dicho galardón en su estado y por su gente. Para concluir, el gobernador de Nuevo León, el licenciado Rodrigo Medina de la Cruz, mencionó que sin descuidar el deporte de alto rendimiento, su enfoque será principalmente en la amplitud de nuestra infraestructura deportiva para que el deporte llegue a cada rincón de cada municipio. Felicidades a todos los atletas y personalidades deportivas que fueron premiadas durante el evento. No cabe duda que el deporte y la vida saludable es prioridad de Nuevo León. Gracias a todas las familias que nos ven a través del canal de TV Gym en YouTube. Nos vamos a un corte, pero no te vayas ni le cambies. Estamos en Viviche. Al regresar a cuidar el corazón y más adelante, aún falta mucho por hacer. Muy pronto en México, entrena como los auténticos campeones. Samir Banut, Mister Olimpia 1983, lanzará su línea de equipos para gimnasio de origen alemán. Fitness Platinum, con la mejor oferta del mercado, en calidad y precio. Vedanta Health Studio, un oasis para la salud, transformación y belleza. ¿Qué es Vedanta? Vedanta es un espacio con infinitas posibilidades, donde la transformación, el descanso y la renovación física y espiritual se encuentran en un solo lugar. Regálate un espacio, haz tu cita con tiempo. 83 78 10 90 info arroba vedanta punto com punto MX. Suplementos alimenticios para físico-culturistas y deportistas. Los mejores productos, las mejores marcas americanas. Haz contacto con nosotros y vamos a vivir en forma. ¡Gracias! ¡Gracias!